Nos hemos juntado hoy aquí porque la problemática que tenemos en Silema, pues aparte de que la negociación no existe y está secuestrada, no nos pagan los pluses, no se recogen, no cobramos ni festivos ni nocturnidad, o sea, las condiciones son muy malas, aparte está todo el tema de intervención, que los recursos que se tienen son muy pocos, el número de profesionales respecto a los usuarios es muy bajo y la intervención que se hace es muy escasa, entonces no podemos llegar a hacer una intervención de calidad y la intervención que se hace es un poco de ir apagando fuegos de un lado para otro, entonces ya este cambio de horarios es como una vuelta de tuerca más de la fundación y nos parece que no va a ser una mejora, nosotros no lo vemos como una mejora, es más, se dividen los equipos en dos subequipos que no han realizado una coordinación entre ellos y encima se va a dividir el trabajo, los referentes y la carga va a ser bestial hacia unos, aunque una parte del equipo y los otros van a tener una carga mucho menor. ¡Gracias!